podrá apagarla. Yo soy la luz, soy de Jesús, yo soy la luz, soy de Jesús. ¡Qué lindo es ser luz! ¿Y será que yo también puedo brillar? Sí, porque tenés a Jesús. Tú también puedes hoy brillar y al mundo dar de su amor. Voy a cantar, voy a saltar, vamos todos a brillar. Vamos a cantar, vamos a saltar, vamos a contarles que Somos la luz, soy de Jesús. Somos la luz, soy de Jesús. Nadie enciende una lámpara para ponerla bajo la mesa. La luz de Cristo arriba, así nadie se tropieza. Yo, hay que alumbrar, hay que brillar, a todo el mundo hay que iluminar. La luz de Cristo está en mí y nadie la va a apagar. Yo soy la luz, soy de Jesús. Y es el deber de educar en la familia, que es esa primera escuela donde se aprenden las virtudes, virtudes sociales, virtudes trascendentes. Y cuando faltan, cuando faltan estas virtudes y esta educación de la base familiar, entonces se hace difícil una educación en medio de la sociedad en la que vivimos. Dice el Papa Francisco, un colegio tiene el único objetivo de formar, ayudar a crecer como personas maduras, sencillas, competentes y honestas. Que sepan amar con fidelidad, que sepan abrir la vida como respuesta a la vocación de Dios y su futura profesión como servicio a la sociedad. Y el Colegio San Felipe Apóstol está en consonancia con este anillo y deseo expresado por el Papa Francisco. Y como iglesia, también hace una contribución al desarrollo de esta niñez, a través de educación, para que ellos se abran al servicio a favor y la promoción del ser humano. Y sean así, parte importante en la construcción de una mejor sociedad. Agradecemos a ustedes, padres, que han confiado esta tarea de contribuir en educación a estos que son sus hijos. Ustedes aman a sus hijos y han hecho una buena elección de elegir al Colegio San Felipe Apóstol para que sean parte importante en esta tarea formativa de sus hijos. Que sean personas de bien, ciudadanos e emplanes, que den su aporte a una mejor sociedad. Felicidades a todos. Agradecemos a nuestro querido Monseñor por sus palabras. ¡Gracias! Sé una fuente de luz Y hay una canción muy bonita que dice así Si mi luz enciende mi noche Sé mi luz enciende mi noche Ahora cántela conmigo Sé mi luz enciende mi noche Sé mi luz enciende mi noche Ese es nuestro deseo para nuestros niños Que ellos sean una fuente de luz Y estoy segura que al igual que yo Ustedes también saben que la fuente de luz Es Jesucristo Él es nuestra fuente Y ustedes a su vez Si tienen a Jesús en sus vidas Como la fuente para todo Podrán proporcionarle lo básico, lo elemental Para que sus hijos reciban esa misma luz No se ajusten a este mundo Sino transformense por la renovación de la mente Para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios Lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto Eso es lo que nosotros y lo que yo deseo para sus hijos Estudiante consciente Estudiante consciente Ciudadano ejemplar Si Jesús es nuestra fuente Y ustedes como padres Tienen a la fuente que es Jesús Entonces sus hijos serán una fuente Una fuente De luz Donde quiera que esté Así que feliz día para todos Y sigamos disfrutando De esta hermosa y tan emotiva celebración Dios les bendiga Hemos preparado un hermoso cuento para ustedes Esperemos que sea de su agrado Hemos trabajado mucho Tenemos mucho tiempo en esto Y ellos se nos han preparado con mucho amor y cariño Había una vez Había una vez Una hormiga Que andaba de paseo por el campo Y quedó atrapada bajo una fuerte lluvia Uy, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo esconderme? En eso La hormiga vio una seta Y se metió debajo de ella Esperando que dejara de llover Pero la lluvia era cada vez más fuerte Al poco rato Llegó una mariposa Con sus alitas Pero tan, pero tan mojadas Que ya no podía ni volar Se arrastró hasta la seta Y dijo Hormiguita, hormiguita Déjame entrar para cobijarme bajo la seta Estás muy empapada Y no puedo volar Entonces la hormiga contestó Es un espacio muy pequeño Pero no importa Me apretaron un chin más Para que tú quepas Entonces cobijaron La hormiga Y la mariposa Y la mariposa Al poco rato Llegó un ratoncito Corriendo Y dijo Déjame entrar Vamos a entrar Estoy todo empapado La hormiga y la mariposa Contestaron Entonces el ratoncito Entró La lluvia Era cada vez más fuerte Parecía que no iba a parar nunca Y en eso Llegó una paloma Una paloma Mojada y temblorosa Suplicando Por favor Por favor Déjame entrar Bajo de la seta Mis pulgos están mojadas Y mis alas cansadas Entonces El ratoncito dijo Ya no hay espacio Entonces la paloma Le suplicó Se esperaron un poquito más Para que yo quepo Y los animales Estuvieron de acuerdo En eso Llegó corriendo Una liebre Que gritaba Escóndame Escóndame Que no me sigue la zorra Y todos los animales Dijeron Pobre liebre Vamos a esconder Para que no le encuentre La zorra Entonces Acabando de esconder A la liebre Para que no le encontrara A la zorra Entró Vino la zorra Enojada Enfurecida Y husmeando Dijo ¿Han visto ustedes A la liebre? No ¿Seguros? Sí Entonces la mariposa Dijo ¿Cómo podríamos Esconderla aquí Si casi no hay espacio? Entonces la zorra Se marchó Por fin Dejó de llover Y el sol Volvió a brillar Radiante Y por todo el cielo Que bello Está el sol Todos los animales Salieron Muy felices Debajo de la seta Porque había Parado de llover En eso La hormiga Extrañada Explicó ¿Cómo es posible Que cabía yo solita Y podíamos Caber Todos? En eso Tres ranas Que habían visto Todo Desde una piedra Dijeron Amigos Amigos No saben Que la majestad No es solidaridad Cuando nos Salivamos Todos Se les Y fue así Como cuenta La historia De que Una hormiga Una mariposa Un ratón Una paloma Una liebre Una zorra Tres ranas Las flores Los árboles El sol Se cobijaron Debajo de una seta ¡Gracias! Muy bonito Muy bonito Señores Miren que actores Tienen ustedes ¿Eh? El aplauso Que se sienta Que se sienta Muy bonito En este largo trabajo De enseñanza A nuestros niños Nos hemos dado cuenta De la importancia Y la alegría Que transmite El colegio A nuestros pequeños Pasar por un proceso De distancia Por motivo De la pandemia Y ver como Los maestros Se empoderaban De tanta creatividad Para impartir El aprendizaje A los niños Nos inundaba De alegría Y satisfacción Maestro No es aquel Que cumple Con su obligación De enseñanza Es aquel Que se entrega Y ama Lo que hace Gracias Gracias a ustedes Docente Por amar Su vocación Por entregarse Por completo A servicio De una educación De calidad Gracias A la dirección Del colegio San Felipe Apóstol Por preocuparse En brindar Una enseñanza En valores Cristianos Y educativos Hoy celebramos Un paso más De éxito Que es nuestro Y de ustedes Y termino Con esta frase Para abrir Nuevos caminos Hay que inventar Experimentar Crecer Correr riesgo Romper las reglas Equivocarse Y divertirse Muchas gracias Buenos días Mi nombre es Karola De a San Molero Y mi compañera Mi nombre Gracias En los primeros Días De escuela El miedo Llenaba Nuestros corazones No sabíamos Qué pasaría Ni a quién Conoceríamos Papá Y mamá No estaba Solo una persona Que con dulce voz A jugar Me invitaba Por tampoco Conocería Amigos Muy queridos Que juntos Compartíamos Cuentas Leturas Cuentas Juegos Y canciones Hoy es Hoy es Por mi Dios En un cuadro Iniciamos Día a día Día a día Día a aventura Pintadas Con Tradiola Capices En colores Y acuámenos Y acuámenos Hoy es que Cuál No se cierra Y en él Queda Plasma Nuestros Mujeres Momentos Son un sello De nuestros padres Nuestros amiguitos Han coloreado Nuestros profesores Han dejado Para no olvidar Criselle Severino ¿Cuánto años Te notaste aquí En el colegio? Ay Dios mío Entré en el año 1990 Y dos En el 92 ¿Y usted qué Que funciona Desempeñado Usted Entré Como profesora De El cuarto Curso de educación Básica En el 92 En el asunto De las pruebas Nacionales Que fue que llegaron Cuando Se requería Que tuvieran Profesores Con títulos Recuerdo siempre Eso Entonces Nada Desde Después Pasé Pasé Al departamento De psicología Porque yo soy Psicóloga Y Tengo muchos años Haciendo este trabajo Que amo Y Al ver Estos niños Porque usted Está con los niños Desde Pequeños Hasta que se hacen bachilleres De pequeño Hasta bachilleres Me encanta Porque he visto Muchos niños Aquí pequeñitos Y Aquí he visto Sus papás Los papás Graduarse Y después Los veo a ellos Y ellos Se ponen viejos Y yo sigo Jovencita Muchas gracias Siempre Siempre ¿Cómo te sientes Al participar En la graduación De tu hijo? Muy agradecido Y feliz De ver Ya una etapa Superada De nuestros hijos Agradecer al colegio Por toda la educación Y la buena organización De dicha actividad Dígame Fue excelente Muy satisfecho ¿Me dicen que usted también estudió aquí en este colegio? Claro que sí Me gradué en el año 2006 Durante toda mi trayectoria Desde Maternal de 3 Hasta el finalización ¿Y usted? Yo soy el padre de Sofía Alejandra Heredia Muy feliz De ver los logros de ella Obtenidos En este año escolar Muchas gracias a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!